¿Eres un baterista que viaja mucho o no tiene tiempo para practicar en casa? ¿O simplemente conoces a alguien al que le quieras hacer el perfecto regalo para bateristas? Pues este es el pad de prácticas Main MKPP4, el cual puedes llevar a cualquier parte. Es portátil y puedes usarlo en cualquier sitio, ya que solo tienes que ajustar su correa a tu rodilla y ponerte a practicar donde quiera que estés, sin necesidad de trípodes o cualquier otro accesorio. Es duradero y está hecho con materiales de alta calidad. Y aparte, tiene una superficie antideslizante para mayor estabilidad. Es el regalo perfecto para cualquier baterista que quiera practicar en cualquier hogar y en cualquier momento. Lo mejor de todo es que puedes comprarlo en el enlace que te dejo en mi perfil, que va a Amazon, y pinchas en la sección Mejores regalos para bateristas 2023, donde aparte de eso puedes encontrar un montón más de ideas para regalar a bateristas. Así que eso es todo, no te olvides de suscribirte a mi canal si todavía no lo estás, para no perderte más vídeos como este, y nos vemos en el próximo vídeo.